Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo video y en esta ocasión estamos con las noticias de los cambios que le van a hacer a la próxima semana a las raids Bueno como ustedes saben ya tenemos febrero a la vuelta de la esquina por lo tanto se viene otra invasión, otras raids que vamos a tener dentro del juego Para aquellos que pudieron jugar este modo de juego, no fue tan grato realmente, no fue tan bien recibido dentro de la comunidad Por distintas cosas, sin embargo los premios si que lo valen sobre todo en alianzas tops Bueno, básicamente Kabam nos dice aquí hola invocadores que han hecho cambios porque han estado escuchando tanto las opiniones de la comunidad Están evaluando datos internamente todo lo que han checado y han visto que si en efecto tenían que hacer algunos cambios En lo que son las raids, así que pues bueno vamos a ello chavos Una de las cosas más importantes que hicieron de los cambios son los resurrectores en la tienda Van a cambiar que ya no vas a poder, o sea de 2 cada 24 horas lo van a cambiar a 7 cada 3 días y medio Básicamente es la misma cantidad de resurrectores que vas a poder comprar Pero la diferencia es que ahora vas a poder comprar 7 de jalón Lo cual realmente eso es bueno porque mucha gente luego le gusta hacer las peleas rápido y luego se quedan sin resurrectores Entonces no van a aumentar los resus pero vas a poder conseguir más rápidamente Entonces yo creo que eso es bueno al final del día pues vamos a conseguir más resurrectores O sea rápidamente, sobre todo para ir avanzando poco a poco La caducidad también se va a incrementar a 3 días y medio tal cual Así como antes caducaban en 24 horas ahora caducan en 3 días y medio Es el mismo cambio que están haciendo Dice los nodos de elección ahora coinciden con el mismo orden que la pantalla editar equipo Aquí realmente no lo entiendo muy bien Yo creo que el problema es que yo no jugué raids Mi alianza se olvidó de enlistarse esa vez Entonces no alcanzamos a abrir las raids Esperemos si en esta ocasión sí Y pues no sabría decirles exactamente a qué se refiere esto Vamos a ver en inglés Ah ok, los nodos de a elegir Esto es cuando tú vas Ah ok, era un problema visual más que nada por lo que entiendo aquí Ah ok, entonces no creo que haya ningún problema Los nodos enlazados que se enlazaban hacia Ultron amigos Ahora van a estar en la primera pelea en cada camino Ok, esto se debe a que mucha gente En muchas alianzas, sobre todo alianzas más pequeñas Tuvieron muchos problemas de que ni siquiera podían enfrentarse al Ultron Si alguno de las tres líneas había terminado sus cuatro jefes O no, sus tres jefes No podían enfrentarse al Ultron Porque estaban con los nodos enlazados Dado que los otros caminos no terminaban de bajarse sus líneas Entonces con los nodos enlazados Ultron era incluso todavía más difícil Por lo tanto, si, no tenían oportunidad de poderse bajar al Ultron Bueno, con este cambio que van a hacer Que creo yo es el mejor de los cambios que pudieron hacer Es que ahora los nodos enlazados van a estar Directamente desde el primer subjefe de cada línea Entonces una vez bajan a todos los jefes El Ultron ya se lo van a poder derrotar En caso de que alguna línea llegue antes O algunos de las otras líneas de los caminos No puedan bajarse todos los subjefes Los otros van a poder terminar el mapa Obviamente no les darían el premio por exploración Pero sí al menos por finalizar Van a quitar la exclusividad de los luchadores en las raids Esta exclusividad era de que se refieren a que Cuando tú metías un luchador en las raids No podías utilizarlo en ningún otro modo de juego Entonces todo eso ya va a desaparecer Lo van a poder utilizar en cualquier modo de juego En caso de que no sé Ustedes decidan ir con Iron Man Y quieren utilizarlo también en gesta o en guerra Van a poder utilizarlo también Entonces eso es bueno Porque antes literalmente creo que se bloqueaban Y no podías utilizarlo en otro modo de juego Que no fueran las raids Y bueno aquí dicen que nos están escuchando Y esto van a ver como en esta segunda ronda de las raids Van a ver que tantos cambios van a haber Si va a mejorar la experiencia de juego para los jugadores Y en dado caso que puedan haber otros tal vez errores Tal vez podrían incluso todavía mejorarlo un poco más Al menos nerfearlo entre comillas en ese aspecto Para mejorar la experiencia de juego Sobre todo para los jugadores Y que se la pasen bien Que sea un contenido no fácil Porque no se supone que tiene que ser fácil Pero un poco más agradable Y que se la pasen mejor al momento de jugar estas raids Bueno También van a ponerle un poco Van a modificar los nodos de los jefes Van a quitarle un poco más de agresividad a los jefes Aquí lo dicen Cuando vayas a rampear a tus luchadores Bueno a tu luchador También quieren que las misiones sean un poco más consistentes Que sean mejores Y que en términos de dificultad Sean respectivamente acordes al jefe Y bueno aquí dicen los nodos de influencia Va el timer para ganar los efectos Lo van a incrementar de 20 segundos a 25 segundos Creo que esto es para el tiempo que puedes hacer tu Tú la misión Algo así Creo Sí porque efectos Creo que sí Creo que sí El puncture pierce Lower from Ok Este La perforación va a ser reducida Del 20% al 5% La La perforación de la inmunidad Aturdimiento Va a reducirse un 100% La duración de aturdimiento Las La fuerza de la furia Se va a reducir de 100% de daño A 75% O sea que Ya los nodos Los jefes Nos van a hacer menos daño Cuando bloqueemos Cuando recibas golpes Etcétera Pero va a seguir siendo bastante daño De preferencia que no te golpeen La precisión va a ser reducida Del 60% Al 30% Ok También van a cambiar Algunos nodos de Thanos El subjefe como tal La misión de interceptar Ya la van a cambiar Ya no vas a tener que interceptar Al Thanos Para conseguir esa misión Van a cambiarlo A Golpear con un golpe débil Ok Mientras el defensor No está aturdido Entonces con esa De esa manera Vas a poder conseguir la misión En vez de la de interceptar Que a mucha gente se le complicó Ya no va a ser esa Va a ser más fácil Y la siguiente misión Que incluso esa Era la más problemática Creo Creo que era la de Bloquear golpes de Thanos Porque cuando te tocaba El último Thanos Ya que estaba Rampeado Ya estaba bien mamado Bien mamado Cuando bloqueabas Era increíblemente difícil Bueno El daño Que recibías Era mucho Entonces Si lo cambiaron Directamente Para noquear Al oponente O sea Para derribarlo Tu puedes hacer Un golpe fuerte Con un golpe fuerte Que hagas Ya vas a completar La misión Entonces va a ser Más fácil Entre comillas No Obviamente Va a seguir teniendo Su grado de dificultad Ahora La vida de todos los jefes Va a ser incrementado De 10% A 12% Entonces Un 2% Más de vida Van a tener los jefes Pero Esto se debe también A que las misiones Ya cambiaron Van a reducir El tiempo De todas las misiones Para conseguir El daño Y creo que también El daño Si El 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 boost El daño De los roles Lo van a cambiar Ok Que ahora La fuerza de rol Ahora te va a dar True damage Mientras está activo Ok Cuando tengas El rol Activo Vas a conseguir True damage Me imagino que esto Va a ayudar bastante Sobre todo Por los nodos Que tu decidas Utilizar en tu luchador Son como Unos hackeos Que tu utilizas Que te ayuda bastante El nodo De null break Va a incrementar De 18% A 25% Las super mejoras Van a intensificarse De un 5% A un 10% O sea que Si antes hacía 50% Ahora vas a hacer 100% De daño El Prawa Sender Ahora te va a dar 25% De crítica De De índice crítico Por cada Eficiencia activa Durante los especiales Entonces Estos son los Más que nada Los nodos Que tu le puedes aplicar A tus A tus luchadores Entonces Eso es bueno Y pues vamos a ver Que tal Interactúa Con los luchadores Que vas a Terminar llevando Y pues bueno Es básicamente Esos son los cambios Que le van a hacer A las raids Son mejoras Para hacerlo Un poco más fácil Sobre todo Y Que la experiencia De juego Del jugador Del jugador Sea Mucho mejor Realmente Entonces Pues vamos a ver Que tal No se les olvide Chavos Avisarle a sus oficiales Que se enlisten Para que No vayan a fallar Con las raids Este mes Yo voy a intentar Decirle a mis A mis compañeros Que no se les olvide Vamos a ver Si no se nos olvida En esta ocasión En mi alianza Y pues bueno Chavos Entusiasmado Porque no Nerfearon Los Los premios Que en mi opinión Los premios En los En los cofres Que dan Son muy buenos Porque te pueden dar Incluso hasta Veinte mil Esquirlas de titán Lo cual Sería una locura Así que pues bueno Chavos Esto ha sido Toda la información Que vienen De los Cambios En las raids Y si les gustó Ya saben que pueden Dejar su like Suscribirse Si no lo han hecho Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo uso El video Y sin más Yo los estaré viendo En un siguiente video Cuídense mucho Bye